El día de hoy, 8 de julio del año 2023, estamos recordando los 30 años del desplazamiento de la patrulla Huascarán desde la base contrasubversiva número 323 del distrito de Tayabamba con destino al distrito de Hong Kong para emboscar y o enfrentar a los grupos subversivos del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que se estaban trasladando desde la provincia de Tocache, departamento de San Martín, con destino a la provincia de Patás, para enfrentar a las fuerzas del orden y a las autoridades nombradas por el Estado peruano, principalmente los alcaldes de aquellos tiempos estaban en la mira de los grupos subversivos del PCP, Sendero Luminoso, que en aquellos tiempos la violencia política generada por el Partido Comunista del Perú estaba en su nivel más alto en la zona norte del Perú, específicamente en la zona sierra del departamento de la libertad, es por eso que se desplegaron pases militares en diferentes corredores de la provincia de Patás, desde Huacachuco, Tayabamba, la mina Marsa, Retamas, porque el PCP Sendero Luminoso ya le había vencido a la Policía Nacional del Perú, entonces el ejército asomió toda la responsabilidad para combatir a los grupos subversivos en esas circunstancias, aquí el soldado peruano fue nombrado para desplazamiento desde Tayabamba hasta el distrito de Tayabamba, donde hay una distancia de 78 kilómetros, entonces quisiera que nos narres cómo fue ese desplazamiento desde el distrito de Tayabamba con destino al distrito de Hong Kong en aquellos tiempos difíciles que atravesaba el Perú, sobre todo por la violencia política, quisiéramos su narración de ese acontecimiento histórico. Durante el primer gobierno del ingeniero Alberto Kenia Fujimori, se lleva a cabo el noveno Ascenso Nacional de Población y Cuarto de Vivienda en la primera semana del mes de julio del año de 1993. En aquellos días también el Servicio de Inteligencia Nacional, a través de sus informantes, nos hace llegar un radiograma de carácter Oscar Papa, dando cuenta que una columna subversiva del Partido Comunista del Perú Sendero Unioso se estaba trasladando desde la provincia de Tocache, departamento de San Martín, con destino a la provincia de Patás, con la finalidad de de llevar acciones armadas contra las fuerzas del orden y para el aniquilamiento de autoridades, principalmente alcaldes. Ese fue en un momento de mucha preocupación en la población, solamente había 12 policías allí en el distrito de Tallalama, y el ejército contaba con 60 hombres, estábamos divididos en tres patrullas, entonces esa responsabilidad para desplazamiento desde Tallalama hacia Hong Kong recaeó en la patrulla Huascarán que estaba bajo mi comando. Teníamos que desplazarnos a pie, una distancia de 78 kilómetros, ya recibí la orden, ya me habían nombrado como jefe de la patrulla, comencé a equipar a mi personal, que en su mayoría eran nacidos en la ciudad de Trujillo, de los barrios bravos, en el distrito de la Esperanza, en el distrito del provenir, jóvenes del barrio, también habían algunos chimbotanos y unos cuantos de la zona de la zona. Entonces comencé a equipar a mi personal con sus fusiles FAL de dotación de calibre 7.62, 300 cartuchos por hombre, llevamos un lanzacuetes RPG con 6 granadas, un equipo de radio Thomson, de alta frecuencia, TLC 372, 5 granadas de fusil y 10 granadas de mano. Así, haciendo las 0800 horas abandonamos la base contra subversiva del distrito de Tallagonda, el día estaba completamente despejado, comenzamos a terminar por ese camino ancestral que está por las inmediaciones del caserío de Coyey. Después de recorrer más o menos 7 kilómetros de distancia, llegamos al caserío de Guanapampa. En un patrullaje, el desplazamiento táctico es más o menos de hombre a hombre en una distancia de 5 metros, y delante del hueso de la patrulla se desplazan los hombres en punta. Entonces yo había nombrado dos sargentos como hombres en punta, entonces ellos ya habían llegado a Guanapampa, donde habían sido detenidos por una señora. Entonces yo cuando volteo la curva, los hombres en punta estaban detenidos. Yo me acerqué poco a poco, me acerco, y uno de los sargentos me dice, mi solución, dice que viene una columna del PSPS neuroluminoso de 120 hombres de la fuerza principal. En ese momento interviene la señora con quien comienzo a conversar, y ella textualmente me dice, este, jóvenes, hace dos días que he llegado desde Tocache. Hay un lugar que se llama La Piña, es el sector de Tocache. Por ese lugar he visto, me he cruzado, que se están desplazando 120 hombres de la fuerza principal, este, con procedente de la provincia de Patás. Dice que se van a desplazar por la ruta de Hongón, me dice la señora. Continúa, ¿no?, me dice, jóvenes, ellos son más que ustedes en almas y personal. Ustedes tienen toda la vida por delante, no arriesgan sus vidas, porque es una muerte segura para ustedes. De esa manera, la señora nos advierte. Entonces, en ese momento, nosotros que ya habíamos recibido la orden para desplazamiento hacia Hongón, pese a las súplicas, pese a las recomendaciones, pese a las advertencias de esta señora, decidimos continuar con el desplazamiento. Entonces, abandonamos el caserío de Guanapampa, hay un riachuelo, cruzamos ese riachuelo y comenzamos a subir hacia La Puna. Al frente de este caserío, en una ladera, descansamos por lapso de media hora. Ya habíamos recorrido más o menos 10 a 12 kilómetros. Luego, continuamos subiendo y encontramos, nos topamos con cuatro mochileros. Por esas rutas transitan cantidad de mochileros con droga. Ese fue el primer encuentro, ¿no? Trasladaban desde la selva de Tokashi, cuatro mochileros, cada uno tenía dos kilos de droga. Yo en ese momento desconocía, no sabía distinguir, como les digo, entre la tropa. Había tropas chivotanas, tropas troquilanas, eran jóvenes del barrio, ellos conocían. Entonces, inmediatamente, ellos comienzan a verificar la mochila, sacan las bolsas, todo, y me dicen, o sea, esta es la base, esta es la pura. La base es una cocaína medio oscura, la blanca a veces la refinada, ¿no? Entonces, los campesinos casi lloran por sus mercaderías. Entonces, nosotros le interrogábamos todo, ¿para quién estaban llegando? Y decían que había acopiadores de cocaína en el mismo talla bomba y en Urpay. Esa es la realidad que se vivía en esos tiempos. Entonces, nosotros lo dejamos, los campesinos que se retiren, nosotros procedimos con nuestro desplazamiento. Después de superar la parte alta en la cuna, bajamos a la Puerta del Monte. La Puerta del Monte es el límite entre la zona de la selva y la zona sierra. Ahí comienza la vegetación, la densidad vegetación de la selva. Había un campesino que vivía en unas chozas que dedicaba la crianza de ovejas, de ganado, bovino, vacas, y eran las 4 de la tarde. Entonces, conversábamos con este campesino. Siempre, nosotros avanzábamos, sacando información a los civiles. Y nadie nos da la información del desplazamiento de los grupos subversivos de PCP, Senero Luminoso. Entonces, el campesino nos dice, tienen que avanzar. Ahí van a encontrar un tambo. Efectivamente, nos desplazamos más o menos 600 metros. Encontramos un tambo, que es muy robertizo. En ese tambo, se hospedan los viajeros que entran a la selva, así mismo los que salen de la selva. Ahí pernoctó la patrulla Huascarán en la noche del 8 de julio del año de 1993. Entonces, ahí amanecimos sin novedad. Nosotros, entre la patrulla, teníamos tres perros, que eran bravísimos. Vamos a alertar de cualquier extraño. El día 9 continuamos avanzando, ¿no? Entonces, es un hermoso paisaje. Por las profundidades de la quebrada, se desplaza el río Michojo, de aguas cristalinas. Entonces, es un hermoso paisaje con caminos de herradura, con entrada y salida, bajada y subida. De un momento a otro, aparecimos en el cacerío de Utubamba. Es un pequeño cacerío. Ahí la tropa conocía a una profesora. Entonces, inclusive en la fotografía, dentro de la patrulla, está la profesora. Salió la profesora, nos habló, le interrogamos también, nos dijo que no sabían nada. Entonces, como recuerdo, quedó una imagen, como parte de la patrulla. En esa patrulla se desplazaron pues jóvenes como los hermanos Farfán, un tal Villanueva y Xingo. Estaban desplazando un tal López. Estaba desplazándose también Sargento García. Después Colchado, que era uno de la sierra, y otros. Entonces, en ese cacerío de Utubamba descansamos también media hora. De ahí la marcha fue forzada hasta nuestra meta y fue llegar hasta el cacerío de Pampaseca. Nos desplazamos todo el día y llegamos al cacerío de Pampaseca siendo las 19 y 30 horas, 7 y media de la noche. Había oscuridad total. De un momento a otro aparecimos en este pequeño cacerío que está en una domada. Entonces, los civiles, los adultos, los niños salieron disinudadamente, nos observaron con cierta cautela, con cierto miedo. Entonces, a uno de ellos le dije que se me presentara el presidente del cacerío. Y apareció un hombre joven, aquí en el acto de pedir que me brinde apoyo para que descanse el personal. Y abrieron el local comunal. Ahí ingresó el personal a instalarse allí para que pase la noche. Y además le pedía alimentación porque estaba unas 48 horas sin alimento. Entonces, estábamos totalmente extenuados, totalmente escaldados. Entonces, el presidente del cacerío apareció con tres señoras, con sus perroles, con sus pelas. Sacrificaron tres gallinas y prepararon caldo de gallina. Y zampochearon harto plátanos. Como a las 10 de la noche estábamos cenando, ¿no? Después, con esa cena recién, nosotros recuperamos algo de vitalidad. Regresamos a nuestro estado normal. Entonces, pero la función continúa, ¿no? La seguridad tiene que ser constante. Después de la cena, la patrulla se divide en tres partes, tres grupos. El primer grupo ocupa el primer turno de seguridad en los puntos claves. Otro grupo, el segundo turno, cada tres horas. El otro grupo, desde las 3 hasta las 6 de la mañana, cantaban en sus puestos cada 5 minutos para no quedarse dormido. Bueno, amanecimos, gracias a Dios, sin novedad. El día sábado 10, ahí continuamos descansando ahí, para recuperarnos del cansancio. El día era transcurrido, transcurría el día con total tranquilidad, total normalidad. Y después, nosotros seguimos descansando en esas circunstancias como la 1 y 30. El grupo subversivo del PCP Senero Luminoso llega hasta la curva a una distancia de 80 metros. Esa curva estaba en la parte baja y había una casa ahí. Ahí le incronen que la patrulla del ejército estaba en Pampa Seca. Entonces, ellos, sortendidos totalmente, retroceden, reculan ahí hacia el monte. Y hasta ese momento, nosotros los desconocíamos. Eso ya nos enteramos en los días subcientes. Los subversivos del Senero Luminoso retroceden y envían 3 de sus hombres hacia la parte alta, en un claro, con vestimenta negra. El doctor, para que portaba un aparato óptico, estaba atento, siempre estaba mirando las partes altas. Y me informan que habían visto 3 hombres y, efectivamente, yo mismo también constaté que estaban 3 hombres ahí, con vestimenta negra. Y nosotros pensamos que eran los ganaderos, que estaban recogiendo sus vagas. Los habían observado y se retiraron. Pasó más o menos como media hora, aparecen 15 jóvenes entre los 20 a 30 años de edad. Y la tocó a la parte baja, ¿no? Y uno de los soldados me dice, es crucial. Vienen 15 civiles con muchigados. Entonces, nosotros pensamos que eran los cargadores de droga. Pero no. Los sargentes los detienen a cierta distancia y me dicen, desean hablar con usted. Entonces, yo les dije que vengan. Entonces, se acercaron delante del local comunal. Me dicen que eran, me dicen, jefe, somos profesores de San Francisco y de los caseríos del distrito de Hong Kong, que habían venido a jugar fulguito con la patrulla. Y yo les dije, ¿y cómo se han enterado ustedes que se desplazaron la patrulla a este lugar? No, es que ya no se habían informado. No. Este, jefe, vamos a jugar un ratito de sufrido. Y además, posibilidad, vamos a brindar con un par de cajas de cerveza y algunos licores. Entonces, yo les observaba, ¿no? Mil situaciones se pasaban por mi cabeza. Este, no parecían profesores, porque eran jóvenes de cuerpo atlético, porque los subversivos también están en constante movimiento, ¿no? Caminan largos distancias y sacan cuerpo. Este, eran atléticos. Entonces, este, seguía la conversación. Entonces, yo les engañé. Les dije, no se va a poder porque atrás viene un capitán con 50 hombres. Ya debe estar llegando entre una hora y media a dos horas. Y además, el día de mañana, vamos a hacer un gran operativo en Guangún, con la participación de las fuerzas especiales de Lima, que van a venir en helicóptero. Este, no puedo jugar con ustedes porque esa es la misión que tenemos, dije. Entonces, ellos se pusieron algo preocupados. No, me dijeron que ellos, nosotros pensamos que ellos no somos ustedes. No, digo. Nosotros somos de la vanguardia. Hemos venido como a hacer reconocimientos, dije así. Entonces, ellos, este, entonces, no se podrá. Entonces, se retiraron algo preocupados. Pero los civiles del caserío sabían que ellos eran mercenarios luminosos. Los civiles, pues, están... Ellos saben todo. Pero no te avisan porque también cuidan su integridad. Entonces, ellos se retiraron. Nosotros ni siquiera nos imaginábamos que estábamos conversando con la gente de Cendero luminoso. Entonces, este... Después, la tarde continuó con tranquilidad. En la noche, en este caserío, no había ningún adulto. Mujeres ni varones, toditos, habían desaparecido. Porque seguramente, este, había un tenor que podría, este, haber un enfrentamiento. Entonces, a unos niños que por ahí los encontré, le pregunté, ¿dónde están tus padres? Me dijeron que todos habían ido a la chacra. Yo me puse a pensar, pero, ¿por qué a la chacra? Es todos. En todo momento, este, yo adopté una posición defensiva, ¿no? Entonces, este, conversé con la tropa y le dije, se han retirado todos los adultos. De repente, estamos en algún peligro. Entonces, y yo coloqué al tirador del RPG en la puerta de la iglesia con un fusilero. Cubrimos todas las entradas y salidas. Así amanecimos. El día siguiente, ya domingo, ¿no? Domingo 11 de julio de 1993, siendo las 8.00 horas, nosotros recién nos desplazamos hacia Hong Kong. Este, previamente, en esa madrugada, habíamos, este, detenido a 15 civiles, que eran viajeros que venían de la sierra hacia la sierra. Entonces, no dejamos pasar. Ahí quedaron detenidos 15 civiles, adultos, 5 niños y 3 bujos. Entonces, cuando la patrulla comienza a salir a Hong Kong, a esos civiles los metimos entre la patrulla encolumnada. Entonces, cuando volteamos la curva, ya éramos 36 adultos en la columna, entre civiles y personales del ejército. Y más 5 niños, ya éramos 41. Entonces, desde el otro cerro, que había más o menos una distancia de 2 kilómetros, seguían observando también tres subversivos. Dos en la parte de arriba, uno abajo. La tropa que iba siempre adelante con el aparato óptico, nuevamente en mi forma. Hay dos hombres con vestimenta negra de arriba y uno abajo. Entonces, en ese desplazamiento sí hice dos tiros al aire disuasivo y los de vestimenta negra desaparecieron. Pero nosotros no presagiamos la presencia del sendero luminoso y seguimos avanzando a paso lento de los civiles. Los civiles, había señoras que llevaban sus cargas en la espalda. Entonces, llegando a esa curva allá, a la curva, también había una sola casa en esa curva con un corral granazo donde había bastantes plátanos. Entonces, los tropas que estaban adelante ahí, estaban en la puerta del corral, y querían entrar a la fuerza de ese corral para sacar plátanos. Y la señora, cuando me atrasó a la persona, con su mirada, con su gesto, me anunciaba de un peligro. Se le miraba la señora y me anunciaba de un peligro ya inminente de enfrentamiento. La señora, casi, casi llorando allá, me dice, jejo, señor, entran, por favor, yo voy a sacar todo lo que quieran. ¿Agua? ¿Quiere? Voy a sacar agua. ¿Quiere el plátano? Voy a sacar plátanos en la cara de la cuerda. Entonces, yo, a la tropa, que estaba hambriendo, le dije, nadie ingresa. La tropa esperó pacientemente que la señora sacó una cabeza de plátanos, les repartió agua. Entonces, yo, inmediatamente les dije que habíamos perdido tiempo, que se vayan hacia Hong Kong, a Pasal Barba. Siempre estábamos, en ese sector había bastante cubierta y abrigo. El abrigo es el terreno que te protege de la vista y del fuego enemigo. La cubierta te protege solamente de la vista, pero más no del fuego enemigo. Entonces, yo me subí a un nudo, a una pica. Entonces, yo miraba hacia arriba, por donde habían estado los hombres con vestimenta negra. No vi nada, solamente había en cantidad de malezas secas y de chupalles. Entonces, como no vi nada, yo también bajé y proseguí en marcha junto con los civiles a paso lento. Seguíamos avanzando, avanzando y de un momento a otro, aparecimos en el distrito de Hong Kong. Los civiles me dicen, jefe, este es el distrito de Hong Kong y ya llegamos a este punto. Entonces, de ahí sí, los civiles se van a sus diferentes zonas por diferentes direcciones. Se despieron y se fueron. Nosotros llegando a Hong Kong, no encontramos ningún civil en el distrito. Como sabemos, en el distrito de autoridades políticas, el alcalde, el juez, el gobernador, no había nadie. Entonces, las casas estaban en completo silencio. Entonces, también nos preocupamos. ¿Qué está ocurriendo? También, nuevamente, en las cuatro esquinas, coloqué los hombres, como se llaman, ya aptos para entrar en combate. Cuatro esquinas de la plaza. También, entre cubiertas y abrigos. Unos sargentos recorridos por ahí, por algunas calles, pequeñas calles. No había nada. En esos tiempos, esa plaza de Hong Kong era una pampa, cubierto con pasto natural. Entonces, inmediatamente, yo instalé el equipo de radio Thomson TBC 372. Tendimos la antena 104, direccionado hacia Guamachuco. La comunicación salió perfecta, ¿no? Inmediatamente me contesta el comandante a quien le di cuenta que el distrito de Hong Kong estaba en total silencio. Aparentemente, la población nos repudiaba con su actitud, ¿no? Entonces, le dije al comandante, el comandante, el comandante, estamos sin rancho. Este, desde ayer, acá no hay ninguna autoridad. Entonces, el comandante me dice, ya, inmediatamente regresa hacia Pampaseja. Ahí te quedas, hasta Nueva Orden. Entonces, este, yo en ese momento había decidido, este, este, regresar a Pampaseja, pero había una, había fuerte radiación solar. Así que, era fuerte la radiación solar. Entonces, a los muchachos le dije, hay que descansar dos horas, más o menos. Cuando baje la radiación, regresamos, nos sobreplegamos. Entonces, aceptaron, algunos se metieron por las chakras a buscar plátanos. Mientras nos instalamos en la parte posterior de la iglesia. Este, los subversivos, efectivamente, de Sendero Luminós habían llegado a este distrito de Hong Kong. Habían hecho ejercicios de tiro en una de las paredes laterales de esta iglesia, en círculos. Habían hecho disparos, ahí están los casquillos, recientemente habían hecho disparos, había sido el tiro. Y también habían entrado a la iglesia. Habían entrado a la iglesia, algunos de ellos habían rezado. Ahí está la Virgen del Carmen, la patrona del distrito de Hong Kong. Entonces, nosotros, en la parte posterior de esta iglesia, nos instalábamos, nos sentamos. Y a las cuatro de la tarde comenzó una lluvia infernal, una lluvia torrencial. Entonces, desistimos del desplazamiento de esa lilla. Todavía calmó a las once de la noche. Entonces, nosotros seguíamos ahí descansando y nos habíamos quedado dormidos, totalmente. En el siguiente video se va a narrar cómo fue el desplazamiento de repliegue desde el distrito de Hong Kong hacia el distrito de Tallarón, persiguiendo a los grupos subversivos de 120 hombres al mando del camarada Geraldo. Estaban identificados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.